¡Suscríbete al canal! ¡Todo esto me ha estado volviendo loca! Llegué aquí y oí ruidos raros desde dentro del gimnasio. Ni siquiera me atreví a echar un vistazo hasta que has llegado. ¿Quién sabe qué estará pasando ahí dentro? Vale, ¿estás lista? De acuerdo, te voy a seguir a ti. Eres una monstruita mucho más valiente que yo. ¡Oh no, Cleo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay nuevos equipos de asustadoras entrenando? Ya están cerca los nacionales de monstruitas. Sería un desastre cambiar el programa. ¡Vaya, vaya! ¡Pequeños gusanos! No me malinterpretes, Frankie. Tú y la nueva sois como gusanos. Gusanos con dos caras que no son de fiar y crean problemas. Debí aplastaros hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Creía que querías ganar los nacionales de monstruitas. Pero lo haré. Con este equipo de asustadoras tengo el control. Míralas. ¡Qué precisión! Sus movimientos son perfectos. No solo ganaré las competiciones monstruitas, sino que además seré la reina de Monster High. ¡No puedes hacer esto! ¡No está bien! Puedo y lo he hecho. Me da igual que no sea lo correcto. Soy la reina del instituto. Mi poder se remonta a los antiguos faraones. Y mi gobierno es total. Todo lo que hago es lo correcto. ¡Vamos, monstruitas! ¡Animaos! ¡Claudín! ¡Draculaura! ¡Spectra! ¡Catrín! ¡Vamos, despertaos! ¡Animaos! ¡Decid algo! ¡Decid algo! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! Uno de nosotros, uno de nosotros, uno de los otros. ¡No! Sí, querida. Por fin comprendes que mi poder total sobre el equipo de las Asustadoras no para aquí. Pronto, Monster High será como mi casa de muñecas. Y los estudiantes serán mis juguetes. Aún así, como el Rey Asustador, soy una líder compasiva y quizás me sirváis para algo. Ambas me entretenéis con vuestras estúpidas charlas sobre el bien y el mal. Idos mientras podáis y nunca volváis a entrenar con las Asustadoras. ¡Os lo advierto! ¡Por el poder de la Esfinge estáis expulsadas! ¡Volved y mi ira no conocerá límites! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Acaba de hacerse real! ¡Hay algo rondando por los pastillos de Monster High, extendiendo su propia locura a una velocidad alarmante! ¡Si no hacemos algo rápido, tomará el control de todo el instituto! ¡Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Así que Gullia sabe algo más de esto. ¡Tenemos que encontrarla! Voy a encontrarla. Ven y habla con nosotros cuando puedas. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, monstruita nueva! ¡Lo has conseguido! Gullia estaba diciéndome que ha indagado sobre el amuleto de Cleo. ¡Venga, Gullia! ¡Dile a la nueva monstruita que has descubierto sobre el amuleto! ¡Genial! ¡Vamos a por ello! ¡Os veré a las dos mañana para comer! ¡Vamos a la segunda! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la nueva monstruita que hace una pelea! ¡Vamos a la nueva monstruita que trabajas de la armor! ¡OS莇 ile! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la nueva monstruita quenejado para cuando nos puisseoker! ¡Vamos a usar la unจade que salvaje y llevamos a la Charlotte a teacher lasändern. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nervios. ¿Entonces... tiene nombre este libro? Quizá alguien no quiere que lleguemos hasta el final de lo que está ocurriendo en Monster High. Vamos a separarnos y averiguémoslo. ¡Gulia! Creo que he encontrado algo. Has dicho que el no sé qué deliero estaba atado en cautiverio, ¿no? ¿Es esto? ¡Gulia! Mira lo que he encontrado. Creo que esta es una de las páginas que estás buscando. Hay una página de un artefacto que parece exactamente el amuleto dorado de Cleo. ¿Eso ayudaría? ¡Gulia! 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 Gracias por ver el video. 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 Guau, eso no tiene buena pinta. Vamos a ver. Hace miles de años, el rey asustador era el director del farao Hai, al que iban todos los monstruitos egipcios y todas las criaturas místicas. Lamentablemente, como tantos otros reyes, intentó dominar el mundo. Su posición como director le daba acceso a monstruitos con poderes increíbles, así que empezó a poseerlos con una maldición y empezó a montar un ejército para hacer su voluntad. Su plan se vino abajo por culpa de la joven señora Sangrientez, que estaba visitando farao Hai para organizar un programa de intercambio de estudiantes. Informó inmediatamente a los administradores de la escuela de monstruitos. Como resultado, el director asustador fue encerrado en un amuleto dorado, donde ya no podría hacer más daño a los estudiantes, a los profesores y a todos los monstruitos en general. Resultó que la madre de Cleo heredó el amuleto dorado de su hermano asustador cuando él desapareció sin dejar rastro. Por supuesto, solo la señora Sangrientez y los administradores de la escuela de monstruitos sabían dónde estaba de verdad. Encerrado en el amuleto dorado para toda la eternidad. No había duda de que planearía su venganza. Creo que hay una cosa que sí podemos hacer. Tenemos que advertir a la señora Sangrientez. Enseñarle las páginas de la hieropedia y decirle que su archienemigo asustador ha salido para ir a por ella. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta podría llamar a los administradores de la escuela de monstruitos como hizo en su día. Sí, eso funcionará. ¿Qué te parece esto? Mañana nos vemos delante de la oficina de la señora Sangrientez. Entramos y le enseñamos la hieropedia y ella ya lo arreglará todo. Sí, pero mientras tanto ten mucho cuidado. Eso da bastante miedo. Pero no en plan miedo guay. Una semana. No tenemos tanto tiempo. Ok, pues mejor voy a echarte una monstruos siesta. Ya nos veremos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.